Estuve dos días en Capetán, la semana pasada estuve por ahí con ustedes, recorrí parte de las tiras que trabajan y pues les hice la invitación extensa de que este programa es para ustedes y si ustedes dicen que no es funcional para el campo, pues lo suspendemos ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la gente esté contenta Yo quiero ver caras sonrientes y felices por el proyecto y los programas que traemos ¿Cuánto comprabas el fertilizante anteriormente? ¿Mil qué? 1.300 ¿Cuánto techo? Igual 1.300 ¿Hoy cuánto van a pagar? 780 ¿Cuánto nos ahorramos? Cerca de 500 y fracción de pesos nos estamos ahorrando por bulto Si hoy voy a comprar dos bultos, me acabo de dar mil pesos Que con ese dinero podemos tener el sagrado alimento en las mesas Si les pido de que trabajemos en unidad Vamos, traigo proyectos para ustedes Estoy distribuyendo todo lo que es el recurso 314 millones de pesos tenemos para aportación de este año aquí en José María Morelos Hace un año, doscientos noventa y tanto, y no vimos obras Que hagan historia en José María Morelos Obras hubieron, repaventaciones hubieron, pero solo se gastó el dinero Quito esa carretera y pongo otra carretera Hoy estamos trabajando con ustedes Si les hago muy atento a la invitación Por eso dice hoy Que los medios de comunicación Cepan No Del presidente Sino de los que hoy trabajan en el campo Cuántos están ahorrando Por bulto Y esto es un gran apoyo A la economía Capital Estuve con ustedes Y Estaba por ahí un señor Creo que es el presidente El presidente de la De la unidad de Riego De la unidad de Riego Y este Quedé con él A fin de mes Voy a empezar Traemos un programa a fin de mes Que es un compromiso Que tengo con el pueblo Porque siempre se dan primero ustedes Y traigo un compromiso De unos caminos a que cosecha Ya estoy trabajando Estoy trabajando con unas asociaciones civiles Estoy trabajando con unos empresarios Para la aportación De la maquinaria Que hagan su aportación de maquinaria Y ya nosotros nos vamos a organizar A lo mejor Dale la comida al operador Dale el hospedaje Para que esté en la comunidad Y podamos avanzar Unos buenos tramos De caminos Saca cosecha Pero eso Es trabajo De todos Y trabajo Que gracias a ustedes Hoy Estamos aquí trabajando Con ustedes Ayer Tuve la oportunidad De platicar Con Igual Otros compañeros Empresarios Y me Comentaron Que hay unos equipos Para perforación De pozos Donde estoy A unos días De hacer Contrato con ellos Para ver La manera De cómo Poder ayudarles A ustedes Compañeros Campesinos Porque también Trabajo la tierra Ahorita acabo De sembrar Ahorita estoy cosechando limón Igual que ustedes Pero también Acabo de sembrar Sandilla Estoy preparado Más para sembrar Sandilla A nosotros Los productores Cómo ver Que podamos tener Un pozo En nuestra prendilla Es otro tema Que traigo Para este año Nada más Les pido Que no se despede Capetán Muchísimas gracias Solo quería saber Donde venía Para ir La presentación Que bueno Que bueno Capetán Muchísimas gracias Capetán 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 Capetán